Por la emergencia sanitaria en la cual se encuentra la ciudad de Santiago de Cali, desde el Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública de la Alcaldía, su directora María Pilar del Cano ha dado a conocer las bases para declarar la urgencia manifiesta donde se permite tomar acciones inmediatas frente a la alerta roja. Autoriza al representante legal de las entidades para que en situaciones como las que estamos viviendo se pueda declarar esta a fin de tomar acciones inmediatas para conjurar la crisis. Y es más, el decreto 537 de 2020 es pedido por el Gobierno Nacional, vigente actualmente por virtud de la emergencia sanitaria que va hasta el 28 de febrero, igualmente lo tiene establecido. Frente a aquellas declaraciones en redes sociales negativas sobre la urgencia manifiesta han aclarado la duda sobre por qué es importante mencionarla en este momento. Frente a eso lo único que tengo que decir es que indudablemente se denota un absoluto desconocimiento de la normativa que gobierna la materia y de igual manera de la situación que está viviendo el distrito de Santiago de Cali. De verdad son situaciones o declaraciones que nada obedecen a la normativa ni a la situación de crisis que atraviesa el distrito. ¿Pero por qué es importante esta declaración? Mire, a partir de esta nosotros podemos adquirir bienes para adquirir medicamentos, para atender las situaciones de salud que estamos viviendo, la seguridad alimentaria que es importante en atención a que hemos tenido que limitar totalmente la movilidad de las personas con las excepciones, claro, que se tienen que prever para la satisfacción de las necesidades, lo cual indudablemente impacta a la comunidad, particularmente a los sectores menos favorecidos. Finalmente han señalado que eso se lleva a cabo de manera legal porque así lo requiere la situación actual de Cali por el incremento de los casos de COVID-19 y que hoy requiere tener un mayor control para evitar que colapse los distintos sectores de la ciudad.